Bueno, vamos a ver, doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar del coronavirus, del estado de la epidemia y de si se puede convertir en pandemia, es decir, algo universal. Bueno, ahora ya la llaman global. Global. Lo llaman global porque... Pues quemada. Exacto. Tú fíjate con los millones. Primero, lo que no estamos seguros es si de verdad han muerto 900 o a lo mejor es el doble, porque claro, es que son ciudades de 60. Todos vienen de la China comunista, que hace ya una semana dijeron, cerrojazo, la información la daremos nosotros. Ya, malas. Fíjate lo que ha pasado con el pobre oftalmólogo, que porque lo avisan, le meten en la cárcel, le arman un follón, o rectificas o no puedes, y tal, y al final se mueve. Y al final murió, tenía razón. Tenía razón. O sea, si el 30 de diciembre, cuando él dice eso, empiezan a tomar medidas... Bueno, es que es Chernobyl, es lo que hemos visto en la serie Chernobyl. En todos los países comunistas pasa lo mismo. Primero se niega. Totalmente. Después se persigue a que lo denuncie. Y luego ya empiezan a... A dudar y a recoger velas. Bueno, pero eso vino luego el cambio. Claro. Al poco tiempo vino a ver si ahora en China... En el principio empezaron a informar y ya la semana pasada cerrojazo. Con lo cual, bueno, pues te puedes creer o no te puedes creer, pero claro, estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas. Claro, claro. En las ciudades, Pekín tiene como 20 millones ahora. Sí, sí, claro. Shanghái, 25. El WAN este han dicho que tiene 60. WAN no se sabe, pero si es que hablamos de una cantidad de... Mucha gente. Mucha gente, sí, sí, bueno, como ha pasado. Luego, pero sobre todo, yo por gente que... amigos que tengo allí y tal, es que las calles en Pekín o en Shanghái están desiertas. Los centros educativos cerrados, todos. Cerrados las calles. Todos. Hay zonas, barrios cerrados. Cerrados totalmente. Claro, es que no saben. Primero no hay un control sanitario de allí, como no lo hay ni de la alimentación ni en los mercados. Pero claro, lo que no se puede es vender animales para comer en un supermercado. Porque todo en China es ilegal. Todo. Y como todo es ilegal, pues entonces no hay ningún control. Exacto, exacto. A lo mejor los del partido sí tienen sitios donde hay control. Pero en general no lo hay. No, porque el pueblo no interesa. No, y el pueblo pues se las arregla. Claro, en este tipo de sociedad cualquier peste, cualquier epidemia prospera enormemente. Corre, que bueno, que se las pela. Y además, fíjate, el coronavirus, en realidad son una familia de virus que cada vez ahora se va extendiendo más, porque además estos son unos virus que hacen mutaciones muy frecuentes. Y fue en el 2003, cuando en Holanda un niño que les creían que tenía una bronquitis, lo que el niño tenía era un síndrome respiratorio agudo grave, que murió. Y entonces identificaron el coronavirus. Y allí eso afectó no solo a niños, sino a adultos con enfermedades respiratorias, con enfermedades metabólicas. Claro, claro. O sea, él en cuanto ve un terreno, allí entra. Las personas que están en tratamiento con inmunosupresores. O sea, todas aquellas personas que su sistema inmunológico pues no está normal, ¿no? O sea, una persona sana pues es muy difícil, es muy difícil. Pero claro, esos son los que para los médicos es el problema, porque son portadores del virus asintomáticos, porque el propio organismo lo vence. Pero no ha pasado en Mallorca, lo que contaban. Dicen, no, no, lo tiene, pero no tiene síntomas. Claro, claro, tiene. Porque es una persona con un sistema inmunológico bueno, comprende, y entonces no ha pasado nada. Luego después vino ya en el 2012 en la Arabia Saudita, que dicen que fue una persona que uno de estos, que eran portadores del virus asintomático, y que lo traspasó allí incluso a los camellos, y decían que era el camello el reservorio que había en la Arabia Saudita, cuando el verdadero reservorio de los coronavirus es el murciélago. Y ahora ha sido otro animal, el pangolín, este que además yo no lo conocía, no sé si te habías visto. ¿Tampoco? No, 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 no. Sale un animal. Primero pensé que era un futbolista asturiano, o sea, pangolín, o sea... Exacto. Y tiene un aspecto rarísimo. Entonces, este brote que ha habido ahora en China, que cada vez además van teniendo más y más defunciones, porque claro, tampoco esta gente está preparada para hacer frente a un problema. Y luego la nutrición de la gente, luego que tampoco hay una higiene sanitaria muy buena. Es más, en general en Asia, lo que no está frito, o está muy cocido, casi mejor no lo pruebes. Exacto, exacto. Y lo frito depende a saber con qué lo han frito. Yo me acuerdo que nosotros hicimos con el profesor Pinillos, el psicólogo, estuvimos invitados y recorrimos muchos de China. Don José Luis Pinillos. Don José Luis Pinillos, que nos encontramos allí porque teníamos un intérprete y en una librería dijo su libro traducido al chino. Fíjate, nos quedamos en la pieza, un nombre que valía horrores. Y creo, bueno, íbamos a sitios y te quedabas y decías, bueno, cómo es posible, claro, hace 30 años que estuvimos allí. Y entonces te decía, pero bueno, cómo es posible esto, cómo vivía la gente. Claro, nosotros no, nosotros nos llevamos a los mejores sitios a comer, a todas las cosas y tal. Y te cuento yo que estuve en el 76, lo que era aquello. Y eso que solo nos llevaban a ver a los del partido y tal. Pero vivían mal, muy mal, muy mal, porque además había sido el gran salto adelante 60 millones de muertos. Sí, sí, fíjate, fíjate. Es que no fallan. Y por supuesto, todo, toda la salud dependía de la política. Ah, claro, sí, sí. Es como Lysenko en la Unión Soviética. Tío que dijo que existía la ciencia proletaria y la ciencia burguesa. Entonces, ciencia proletaria es la que él decía. Y el idiota de Stalin se lo creyó, con lo cual mandó al gulag a los mejores científicos. Pues decía, pero ¿cómo que ciencia proletaria o burguesa? ¿Será ciencia o no ciencia? Ah, no, no hay clases, existe y tal. Pues en China igual, pero continuamente y hasta el nivel más bajo, con lo cual... Era... Terrible, terrible. Bueno, entonces, como vemos en España, solo hemos tenido por ahora dos casos, ¿no? Pero claro, hay gente que viene de fuera. Ahora se ha dado también un caso de una persona que ha venido de Francia, que esquiando, otro se lo ha pegado, en fin. Claro, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas debemos tomar? Bueno, en primer lugar hay que decir que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está poniéndonos al tanto a los médicos de qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Y lo que no debemos hacer tampoco es asustar a la gente, pero sí tomar unas medidas. Por ejemplo, no se debe dar la mano, no se debe dar las manos. ¿Por qué? Pues porque la mano es muy fácil de que coja el virus. Entonces, dar la mano y tú a otra persona le has traspasado el virus. Yo soy portador porque estoy fuerte, estoy sano, pero... Te doy la mano, pero lo transmito. ¿Dos besos entonces? Tampoco. Uy, en Francia han prohibido los besos, que eso es acabar con Francia. Claro. Y en Francia se dan tres encima. Bueno, por eso, bueno, además imagínate el paseo que se dan y... Bueno, ahí se inventó el Menasato. A partir de ahí, todo lo demás, tal. Bueno, no se inventó. Digamos que lo han convertido en industria. Pero es verdad que... Pero puedes hacer como en China, en China el saludo es... Sí, 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 gracias, gracias. ¿Por qué? Gracias. Gracias por vivir. Ya es bastante. Sí, 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 sí. Los orientales en contacto físico intentan evitarlo. Claro, sí, luego después lo que es importante es que ahora en hoteles, en restaurantes, en bares, en sitios donde entra y hay movimiento de gente, se ponga estos recipientes que llevan etanol, que tú coges, le das así y te estás desinfectando la mano. Yo, por ejemplo, cuando voy a la clínica, que está rodeada por cada lado que me voy, porque además me gusta, comprende. Bueno, pues eso lo deben instalar en hoteles, lo deben instalar en bancos. ¿Y dónde se compra? ¿En farmacias? ¿En farmacias? Sí, sí, y además lo pegas a la pared, sí, sí, uno de estos de etanol, y lo pones en la pared y cada dos portes, te da... O sea, aquí mismo lo puedes traer... Bueno, ya sé una que lo va a comprar enseguida. Yo no sé con el bolso. ¿Ves? ¿Ves? Oye, es que fíjate qué competencia nos hace. Bueno, pero sí, tú me has visto que muchísimas veces... Sí, pero fíjate, no pensaba etanol, tal y cual. Sí, sí, me huele muy bien, si además alguna vez te lo he... Claro, claro. Luego después es muy importante. Huele muy bien, sí. Vamos a predicar con el ejemplo, ¿eh? Claro, que no se diga. Este le encanta a Javier Somalo, que de vez en cuando me lo pide también. Bueno, aquí te digo, yo por ejemplo... Dice que no reseca nada. Tienes un poquito de la clínica. Invitamos a etanol. En la clínica estoy constantemente... Ya vale, vale, vale. Limpiándote con esto. Exacto, claro. Claro que sí. O sea, que es recomendable, Enrique. Claro. Es una paranoia el llevado del bolso. No, 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 no. Es que con esto te estás desinfectando. Vale. Y luego hay otro, que son los objetos. O sea, este... El coronavirus... Sí. ...en épocas de frío y de humedad, pues aguanta y resiste. Y entonces tú has comprado una cosita y la ha tocado un señor antes, que era portador, y te lo ha dejado ahí. Y tú llegas, la coges, te lo llevas a casa y estás con... O sea, a los objetos... Mira, esto está bien porque hay muchos, y además hay muchos chinos que son ya españoles y si no se oyen, han cerrado muchos comercios chinos en Madrid. Bueno, pues etanol, si no tienen que ser. No, eso es mejor todavía. Los objetos con lejía. Con lejía. Con hipoclorito sódico. Sí, efectivamente. Con lejía. Las recomendaciones médicas de la Comunidad de Madrid hablan de la lejía para esterilizar cosas que han sido convertidas por pacientes. Claro, claro. La lejía, si es que está todo solucionado. Sí, es que está todo solucionado. No se ha inventado nada. No, pero hay que sabérselo. Hay que sabérselo. Y que te lo cuente en un momento adecuado, claro. ¿Y las mascarillas tienen que ser especiales, Enrique, o es pronto para...? Yo las mascarillas, sinceramente, primero, tiene que ser lo mismo. Una persona, claro, hay que haber una separación de dos metros como mínimo, tal, claro. Ya son unas medidas, claro, tú fíjate, en el metro, pues tendría que poner en el metro mascarillas porque tú entras en el metro y ponerte la mascarilla. Y esto pasaría como ahora en China, que es que no encuentras una mascarilla. Pero hay que decir una cosa. En China es costumbre la mascarilla, en Pekín, por la cercanía del viento, del que trae el OS, ese polvo, que viene de la muralla, porque Pekín está justo debajo de la gran muralla. Entonces, yo es la primera vez que vi todo el mundo con mascarilla. Lo que pasa es que hicieron unas mascarillas especiales que ha provocado, no sé, en una ciudad, que no han dicho cuál es, un levantamiento contra el partido. No sé si quemaron las sedes y tal, porque los del partido fueron al hospital y se llevaron sus mascarillas, las que tenían los médicos para ellos. Para ellos, para sus profesionales. Y, naturalmente, los médicos y la plebe en general se rebeló, no sé si quemaron las sedes del partido, mataron a dos o tres mil y habrán represaliado a quinientos mil. Pero, claro, son cifras y son hechos que sabemos detalles, pero no... Pero en Japón las llevan las personas que están enfermas. Es decir, tú estás en verbo y no quieres contagiar al resto de personas y te pones una mascarilla. Eso es muy... Pero es que los japoneses son muy mirados. Muy educados. Sí, muy finos, además, muy educados y están constantemente... En China, no. No, allí no, allí te empujan en cuanto puedes, te empujan y te dan. Bueno, pues son las medidas... Luego, después, otra cosa importante, aclarar. Se determina para saber si una persona es portadora, lo tiene o no lo tiene, es la PCR. Pero la PCR no es la del reuma. Esta PCR es una polimerasa que te da la carga viral, que es lo que están haciendo estos... Exacto. Y entonces, si hay virus, ya tienes que... Si lleva una carga viral... ¿Y cómo se hace? Nada, saca sangre. Esto fue en 1986 cuando se hizo. Y eso se usa para infecciones virales, para infecciones bacterianas y para identificación de cadáveres, la polimerasa. Mira, ves, eso a ti te puede interesar mucho. O sea, que no es por... No, 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 te sacan sangre y en el laboratorio se hace. O sea, no es... Sí, además, si soy seguro... Eso hay una técnica que en los buenos hospitales, pues se hace, ¿eh? Por eso ahora se lo han hecho esto. Y si entonces hay uno positivo, hay que declararlo. Que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Oye, usted está ya en La Paz y Carlos III, tienen creado una unidad. Oye, usted, entonces hay que tenerle los 14 días estos como mínimo, irle tomando muestras. Lo que hace es una cuarentena, digamos, aunque no es de 40, sino de dos semanas. Sí, es un término que se usa, pero son 15 días más o menos. Y está aislado. Exacto. En el momento en que ves que la persona esa ya no tiene carga viral de ninguna clase, pues tranquilo. Pero sobre todo, la higiene de las manos es muy importante. Y los objetos que cojas antes de dar con una poquito lejía, limpiarlos bien, que no pasa nada. Pues en la cocina, por ejemplo. Por ejemplo, los bordes de las puertas, que cuántos en un hotel llega un señor, yo la he dejado, pues tú. Todo eso hay que limpiarlo muy bien con lejía. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Para ayudar a la salud pública. Medidas de prevención, como siempre. El doctor Enrique Lamorena es especialista en ellas. Hagamos pausa y vamos con esos juguetes rotos, empezando por Mozart, por ejemplo, que es uno de tantos. Oye, pero la verdad es que el juguete hasta que se rompió del todo, como tocaba. Sí, es verdad. Me dieron cuerda. Es la mañana. Es radio.